Rinaldi, usted que está tan cocoso hoy, ¿cómo andamos? Nos saludamos, temprano no nos cuidamos. Tenemos mucha información, muchos sartenazos para el día, sartenazo número uno. ¿Qué pasó con Susana? ¿Se acuerda? No, después le voy a contar de Susana. Ah, no pasó nada, como le viene una foto. Usted, acompáñenme. ¿Se acuerda que antes de ayer le conté que Claudia Villafañe se tenía muy linda su camisa, lo felicitó. Daniela y Inés se encargan de la ropa de Nia y de todo. Bueno, vio que antes de ayer le conté que Claudia Villafañe ayer se tenía que presentar la ex. Diego Maradona, exactamente. Y ayer estábamos minuto a minuto a ver si se presentaba o no se presentaba. Finalmente a las 11.30 no se presentó ni a las 11.30, ni a las 12, ni a la 1. Pero la jueza había dictaminado que si no se presentaba ayer se tenía que presentar el martes 22 de marzo. Había otra alternativa. Tenía dos fechas nada más. Esto lo dictaminó Karina Zucconi que la espera para la declaración indagatoria por los 458 objetos que le faltan a Diego Armando Maradona. Pero ¿dónde están? ¿Usted averiguó dónde están? Está acá, está acá. ¿Los objetos están acá? Sí, los objetos están acá. Ah, y ella también. Y hace un par de semanas Dalma, la hija mayor de Diego, dijo, como ninguneando este pedido y al padre, dijo, esta jamás la van a tener. Y era una camiseta que Diego había utilizado en uno de los famosos partidos contra Inglaterra. Bueno, es que a ella debe alegar que se la regalaron a él, que se la regaló a las hijas por ahí. Claro, más vale que ellos tienen motivos y cuestiones para fundamentar porque tienen la ropa. De Diego, en el 86, del gol con la mano, del gol... Exactamente, esa es la que me referí. Pero por ahí se la regaló a la hija previamente. Claro, exactamente. Así que tienen parlamentos o cosas para decir por qué ellos tienen los argumentos, exactamente. Por qué tienen los objetos, las pelotas, las camisetas, los banderines. ¿Va a ir presa? ¿Puede ir presa? Puede, no. Y ayer lo presentábamos. ¿Puede ir presa si ella no se presenta a la de 22 de marzo? Pero piensa que puede... La pueden demorar, tal vez. ¿Piensa que puede llegar eso? Que mismo el Diego Maradona no va a decir, paremos la mano, ¿cómo va a ir? Es que a Diego no le importa nada. Viste que llegó hasta las últimas instancias. Esto para mí hace alejar a su vez más a las hijas, a Dalma y a Janina, pero así es, Diego, y esperamos que el 22 de marzo se presente. Escucheme, yo escuché, no sé usted, la abogada que dice que, como digo, se fue, se borró muchos años, las cosas quedaron en la casa y después de tantos años ya son de la familia, de Claudia, nunca las reclamó hasta hoy. Además, con el tiempo, que es lo que creó Claudia con Diego y otra persona más, el museo itinerante que recorría el país y el mundo. Entonces, si lo tiene, lo tiene, y gracias a Dios que lo tiene, porque en la época de descontrol de Diego hubiera perdido todo, el banderín, la medalla, el gorro que le regaló, los botines, la pelota. Todo. Así que un beso y el 22 de marzo esperamos a expectantes, Claudia Villafañe, en tribunales para la declaración indagatoria. ¡Vamos, ay, adiós! ¡Destávese! ¡Destávese! ¡Vamos! Una pareja, usted me interrumpe mucho. No, yo no le interrumpí nada. Ahora voy a interrumpirlo. Ustedes tocan, me interrumpen y yo no puedo conversar. Bueno, una pareja que queremos mucho. ¡Qué espalda, peluda! Sí, no. No, no me gustan los pelos, no tengo pelos. Chicos, es una pareja que queremos mucho. El final del Lampiño. Lampiño, exactamente. Es la de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Siempre mostramos todas las instancias. Usted me parece que me está haciendo como con el serrucho. ¿Qué? Usted me está haciendo bullying. ¿Por qué? Me dijeron que lo vieron parado y que comentaron. Un amigo mío estaba atrás de una puerta cuando usted decía, Teto, quiero que lo reemplaces Ariel todas las mañanas. ¡No! Está paradito al Tito. ¿En serio? Sí. A Teto lo vamos a tener muy pronto acá. El Teto no lo interrumpe. Porque usted se da el Teto, no me va a interrumpir, me va a dejar hablar. Yo dije eso. ¿Qué me lo sacó todo eso? Me lo dijo el Teto. No creo, Teto, te quiero mucho. Desde luego voy a empezar a ir a la 9. Habló muy bien de usted el Teto. Sí, se van a llamar Animalocos, tengo entendido. Sí, está muy bueno. Me encanta el proyecto, así que todo lo mejor, Teto. Bueno, Luisana Lopilato llegó al país. ¿Quién es? Ella vive... ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Luisana Lopilato era una rebelde... Ah, vive en Tigre. Claro. Michael Bublé, el cantante canadiense. Está casada. Ella está... No, estaba... Ella es la hija del señor de Franchella. Claro. Claro, es la tira, exactamente. Ah, no es la hija. No, no es la hija, de verdad. Franchella tiene dos hijos. De la otra señora, la chica esta que la vimos un montón. No, de Francia Peña, tampoco. De Moni. No, eso era en la ficción. Pero el hermano... No eran los hermanos... Era ella y el hermano. Hermantario. Pero esos son hermanos verdaderos. ¿Y el papá y la mamá no? No, Guillermo Franchella tiene dos hijos. Uno es Nicolás y otro es una chica también... ¿Qué hace la hija de Franchella? ¿Cómo? ¡Cállase, Clara! También está estudiando para ser actriz. Y Flor tiene un nene chiquito que ya lo metió en una película. Dentro de poco vamos a conocer esa película. Pero Flor Peña y Guillermo Franchella no son padres de Luisana Lopilato. Para que lo tengan cuenta. Bueno, Luisana Lopilato llegó al país, señora. ¿Con quién? ¿En qué vino? Vino con el pequeño Elías. Ciclomotor. Vino en avión, está instalado acá. ¿A dónde vive? En Nordelta. Y tiene una casa también, en Bisurquiza. Exactamente. Vino con Elías que tiene 50 días y escribió. Puso una foto. Quiero compartir la foto con ustedes. ¿Cómo puedo explicar esta foto? No puedo. Me derrito y me derrito cada día más por estos dos hombrecitos. Y ahí tenemos al pequeño Noah, que ya está grande, que tiene el chupete. ¿Cuánto tiene Noah? Lo venimos siguiendo desde que era muy chiquito. Y recordamos que se quemó el bracito y compartimos todo eso. Y los nervios de los papás cuando se estaba recuperando y todo eso. ¿Y el esposo de Isabel también? No, porque está en gira. Así que en cualquier momento, viste que Michael Bublé viene con un avión privado, viene y se queda dos días. Acá él no es conocido, pero allá en Estados Unidos. Él es mega conocido, de Europa. Él se lo tiene como el nuevo francisco. Exacto, por la voz. Pero es muy, muy conocido. Le decíamos todo lo mejor, Luisana Lopieto, te queremos mucho. Un día podría estar acá, Luisana, te queremos. Sí, vea. Otra pareja que queremos mucho. ¿En mi lugar? No, acá de invitado le digo. No, que quiero que lo reempresas. Usted está muy dolido por esta versión que corre. Estoy muy mal. Más atento que a usted. Estoy muy mal. Chicos, otra pareja que queremos mucho es la integrada por Mariano Martínez y Lali Espósito. Él expresó, Mariano... Está enamorado, Mariano. Exactamente. Y lo expresó con esta foto y con este tuit que escribió lo siguiente. Siento una profunda admiración por ella, además de un amor total. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esto anunciando que son las últimas presentaciones de Lali antes de presentar su nuevo disco. Así que mirá cómo están ellos en el día de hoy. Lali divina de entrecasa con Animal Play y él haciendo músculo. A ver, lo de Mariano cumple con la ley. Después hay un informe muy lindo, así que quédense a esperarlo. Pero los hombres se enamoran antes que las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero cumple con toda la ley. Cuando escuchás el informe te das cuenta y te va a ayudar para resolver cosas de tu vida, seas hombre o mujer, te vas a dar cuenta de muchos por qué. Les digo en serio, está muy bueno el informe. Espero verlo ese pronto. ¡Sartenazo número 4! Bueno, pues un rato. Dígame, denme un sartenazo algo violento. Otra hija de Mariano. ¿Hana? 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 ¿La conoces? Sí, Hana, la que tuvo la camioneta en la parte de atrás cuando él estaba con la rubia y dejaba la foto. Exactamente. Hana, bueno, estaba de vacaciones con su papá en Dubái. Exactamente, son, serían Dalma y Janina. Estaba de vacaciones y ella misma, pobrecita, tuiteó, tuvo una infección en los riñones, la tuvieron que internar. Ahí compartimos la imagen y dice, por ella misma, dice, la piba no se enferma nunca y de vacaciones la internan directamente. Pobrecita, estoy muy bien, declararon en otro tuit, así que voy a pasar un par de días ahí. ¿Hablen en tercera persona como el padre? ¿Cómo? ¿Hablen en tercera persona como el padre? Ah, en tercera persona como cualquier famoso. Chicos, tengo más sartenazos, más información del mundo del espectáculo, pero más adelante se lo voy a contar. ¡Bien! ¡Bravo!